A estas alturas de las campañas políticas es muy probable que hayas respondido a alguna encuesta telefónica a través de un robot sobre quién es tu persona favorita para votar el 2 de junio. En esta guerra de números sobre qué candidatura va más adelante, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez Jone, cuestionó lo que está pasando. No pasa desapercibido y no debería de pasar desapercibido para la sociedad en general que estos estudios están reportando elementos que al menos ponen, digamos, en duda, en cuestionamiento el rigor de la representatividad estadística que tienen estos estudios. Por ejemplo, en las encuestas más recientes, la tasa del rechazo va del 70 al 95%, y eso quiere decir que las casas encuestadoras están enfrentando una dificultad respecto a la precisión de sus estudios, porque con ese nivel de rechazo, la representatividad estadística se ve trastocada, y por eso espera que especialistas puedan aclararlo. Además, crítico que la gran mayoría son mediante un robot telefónico, en vez de la visita en domicilio, cara a cara. Pero también está la tasa de la no respuesta, y sobre todo una cuestión que me parece que sería del mayor interés público, están los resultados de estos ejercicios. Y otro elemento que nos llama la atención es que en algunos casos los resultados son exactamente inversos. Es decir, unas casas encuestadoras dan por ganadora a una persona, o bueno, por, digamos, la preferencia electoral favorece a una persona por muchos puntos, y otra casa encuestadora proyecta una realidad exactamente a la inversa.